Más gente como Urban Roosters, menos eventos como Gold Level, no puedo decir otra cosa. A ver, esto un momento. ¿Pago por visión en Urban Roosters? Bueno, va, lo que me faltaba por leer. Yo he hecho debate con el tema del Piper View este, no sé si lo he dicho. Bro, streamo, se podría poner algo que no fuera una bata para streamear, ¿no? O sea, estaría bien, quiero decir, te puedes poner una RQ en el pecho. Pero hermano, no te pongas una bata, cabrón. Yo bien, ya sabes... Piper View. Piper View, bueno, bueno, más sobre los PPU. Bueno, yo tampoco soy el mejor pronunciado de inglés, igual lo he dicho mal, ¿eh? No lo sé. Bueno, el caso es que... ¿El caso es qué? Que dicen que, bueno, que a qué se debe un poco la bajada de precios. Porque hasta donde sé, que igual estoy metiendo la pata, pero ha habido como una bajada de precios. ¿Tú cómo ves el tema este de...? ¿Cómo? Porque se han cancelado los fechas, bro. Porque hay mucha gente también que está como nerviosa porque creen que en Urban Rooster vamos a ir por ese camino de momento. Pero yo no sé, yo creo... No sé, yo creo que no. No, nosotros, o sea, en el corto plazo no lo vemos. Lo he explicado en alguna otra entrevista. Al final, nuestra mayor fuerte de crecimiento y descubrimiento de nuevas audiencias es a través del streaming. Y para nosotros eso es poner cotas a un crecimiento que todavía creemos que está en una fase muy incipiente. Todo se está consolidando. Está, hermano, más verdad que un santo. Si es que es hacer las cosas bien y tener altura de miras. En el corto plazo no lo vemos. El corto plazo es de aquí a 10 años. ¿Sabes? Aquí, pues a lo mejor en 20 o 30 años es cuando podemos empezar a largo plazo, medio largo plazo. Porque un largo plazo no son 5 años. No son 10 años. Un largo plazo es 40, 50 años. 30, 35 años. Eso es largo. Eso es largo. Medio plazo es 10, 20 años. Hablamos de profesionalización de una batería que recién arranca. A largo plazo es mirar con altura de miras de aquí a mucho tiempo. Estamos hablando de una industria, efectivamente. No de una persona y no de un videojuego. Las industrias vienen para quedarse a lo largo del tiempo. Largo plazo para ti serán 10 años que eres una persona y a lo mejor te mueren mañana. Pero en la industria no. La industria tiene que mirar a muy largo plazo. A corto plazo, que son los 10 años que vienen, no va a haber pay per view en Urban Roosters por una sencilla razón. Y es lo que comenta Sier, que esta es la declaración, este es el titular. Ahora mismo, hacer pago por visión es ponerle cotas, es ponerle trabas, es ponerle una valla gigante al crecimiento del free cuando justamente necesitamos que crezca el free. No tiene sentido. A nivel global, en cuanto al consumo de contenido, hay muchísima más gente streameando, hay muchas más plataformas. Pero creo que todavía queda un largo recorrido para lo que es el freestyle de crecer. Y no hay mejor forma de crecer que hacer streamings. En cuanto al caso concreto de lo que me preguntas de Gold Level, yo creo que se debe lisa y llanamente a que, bueno, por lo que sea, con la gente que iban a trabajar ahí en Argentina, pues les hice un poco la cama y han tenido que quitar, que nos la hicieron a nosotros también. ¿Es que quita la orden del día? Son los mismos, son los mismos. Bueno, ahí lo dejo. Los mismos que nos la hicieron a nosotros en la temporada pasada en Argentina, o sea, son recurrentes. Y entonces, pues claro, si van a dar dos eventos menos, es normal que hagan un ajuste en el paquete. Nosotros, como digo, dejar tranquilos a la gente. Tranquilas, tranquilos, tranquiles, tranquilos. Que no lo tenemos mapeado, o sea, es algo que todavía no nos planteamos, que creemos que todavía es muy pronto. Lo de siempre, lo dice Asier, hostia, verdad, razón, evidente, lógico. Lo dice Quesada, vaya, hater, odias el freestyle. Son cosas que suceden, ¿no? Ni Red Bull, por el modelo de negocio que tiene, que Red Bull se basa meramente en publicidad de sus latas y en vender latas, va a haber pago por visión, porque es totalmente contrario a sus principios. Ni en Urban Roosters a corto o mediano plazo va a existir un pago por visión. Lógico, hay que hacer crecer la industria y el free, y para mí Urban Roosters siempre va a ser el abanderado de la profesionalización, de la expansión y de la consolidación del freestyle. Por ende, también sería totalmente contrario a sus principios que estos llevaran el pay per view en sus ligas. Entonces, bravo, más gente como Urban Roosters, menos eventos como Gold Level, no puedo decir otra cosa. Así que si te ha gustado esto, dale un like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, estén en el premio a la cara, y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Pa. 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 Pa.